saludos señoras y señores esto es béisbol que le enterré con un servidor pedro rosario en estos momentos le vamos a hablar de un pelotero que fue en años pasados un niño mimado en la ciudad de new york su talento habilidad juventud y deseo de triunfar en la gran carpa lo hacían un pelotero para el futuro en la organización de los mulos del bronze todos pensábamos que se iba a desarrollar y se iba a mantener como una super estrella con ese equipo ya que tenía muchas posibilidades de triunfo nos preguntamos todos qué pasó con gary sánchez luego de altos y bajos sale de new york va a minnesota juega en esa organización lo dejan libre fue firmado dejado libre nuevamente porque se decía que si los gigantes de san francisco no lo subían a las grandes ligas donde tenía un acuerdo con ellos de subir el día primero de mayo pues quedaría en libertad dicho contrato le pagaría al pelotero dominicano alrededor de cinco millones de dólares no se cumplió varios días después firma con la organización de los mes de nueva york y después de solamente tres partidos lo ponen en asignación que está pasando con este muchacho que todavía tiene tanta juventud y potencial para demostrar y ser un pelotero de las grandes ligas ese mismo gary sánchez que acompañó a la selección dominicana de béisbol en el clásico mundial y que se veía duro fuerte en una buena forma física señores vamos a ver qué dice este contenido de prensa que lo vamos a compartir aquí junto a todos ustedes a esto le añadimos tres jugadores de los yanquis que los yanquis de nueva york estarán buscando pues un paquete de cambios en el 2023 estos tres jugadores de los yanquis de nueva york ellos estarían pues haciendo una limpieza señores ya votaron aaron hit se dice que van a votar a joss donaldson esto está aquí en béisbol caliente rd puede irlo a buscar frequecito esas informaciones y ahora hay tres peloteros más que esta gente están haciendo una limpieza y no es sorpresa señores los yanquis de new york tienen que buscar la forma y la vía para ganar en esta temporada 2023 de la grandes liga dicho esto señoras y señores yo le aconsejo a todos ustedes como siempre lo hago cada día cada noche cada mañana calle cada amanecer cada tarde todos los momentos que tengo la oportunidad en mi soledad siempre y aquí día tras día a todos ustedes le digo que tenemos que darle las gracias a dios primero que todo por tantas bendiciones que nos da día tras día por la oportunidad que nos brinda de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia mi familia de béisbol caliente rd así que gracias a dios por tantas bendiciones y por esa bonita oportunidad que nos da también le invito a todos ustedes por favor acompañarnos cuando vayas a comprar en amazon.com hay una sola tienda una que es grande que siempre le da las gracias a dios por todo por tantas bendiciones su nombre j y a rosario l l c en amazon.com j y a rosario l l c en amazon.com está por aquí aquí que está ahí su nombre como lo dice vaya ahí a amazon.com y compre lo que le gusta verdad mejor precio del mercado en j y a rosario en amazon.com en ebay hay una grande su nombre diamond dios 7 diamond dios 7 la tienda grande de ebay esa gente venden cosas nuevas y usadas así que visítanos en diamond dios 7 en ebay y déjale saber que va de parte nuestra de pedro rosario béisbol caliente rd para que te traten como un rey o como una reina como tú eres te merece verdad así que visítanos ahí y le pedimos a todos ustedes por favor que le den me gusta a este y todo nuestro contenido de sus comentarios debajo de este vídeo y vamos con los contenidos de prensa que están buenísimos señores estas informaciones en el día de hoy tres jugadores de los yankees esto que estarán en paquetes de cambio en el 2023 y cuáles serán estos señores pues la gerencia del equipo de los yankees de nueva york admitió hace un par de semanas que está sondeando el mercado de cambios en busca de piezas que le ayuden al equipo a sortear la segunda mitad de esta campaña de la mlb 2023 los mulos del bron no se quieren dormir y están dispuestos a hacer lo que sea posible de hecho en new york se sabe que hay varias piezas que pueden ofrecer en su búsqueda de refuerzos para batallar por el pase de los playoff en estas grandes ligas señores en este año que el equipo de los mulos del bron terminó pésimamente un mes de abril histórico negativamente hablando en pérdidas señores nunca antes se había visto lo que le está sucediendo a los yankees de nueva york a esto se le suma la hospital que tienen alrededor de 13 peloteros juntos en la lista de lesionados al mismo tiempo varios de esos nombres que han estado en medio de rumores de cambio incluso desde la temporada pasada pero no se ha concretado nada esa historia podría cambiar en la próxima semana y este el cual yo dije que para que le dieron tanto dinero alrededor de 6 millones de dólares cuando los yankees sabían que tenían a anthony ball y por ahí también a este jovencito venezolano verdad o su alperaza que también tiene un potencial inmenso para triunfar en las grandes ligas y el equipo de los yankees de new york ponen número uno en esta lista a aisea quine falefa el mismo que le acabo de decir que ellos le dieron alrededor de 6 millones de dólares nunca pude entender esta decisión falefa lo trajeron en un cambio en el 2022 con la intención de que asumiera el campo corto mientras se completaba el desarrollo de los prospectos anthony ball y oso alperaza como le dije pero el plan no salió como se esperaba el veterano ganador de un guante de oro como antesalista entendió perfectamente que su oportunidad de permanecer en el roster era ampliar su versatilidad defensiva y aprender a jugar en los jardines eso no sólo le ha ganado tiempo de juego sino que eleva su valor en el mercado está bateando mejor en la última semana y subió su promedio a señores 2.213 sonrones y 6 carreras empujadas este pelotero el que está en segundo de la lista es el dominicano esteban florial señores este veloz outfielder de la república dominicana este hombre de 25 años de edad que una vez fue prospecto número uno de los yankees de nueva york que pasó con florial señores que ha pasado con este no tiene lugar en el equipo ya ve ya fue puesto en asignación en abril y regresó a la organización pero con necesidad de un jardinero y viendo a florial descoser la pelota en triple a este hombre tiene línea de punto 313 punto 433 punto 619 con 11 honrones y 25 carreras empujadas no lo han vuelto a llamar a las grandes ligas eso deja ver que lo incluiría en el paquete de cambios de señores cualquier manera sus días en la organización del bron están contados déjeme usted saber aquí debajo de este vídeo si usted cree que los yankees están haciendo bien un muchacho que está descociendo la pelota como dice este contenido de prensa el tercer pelotero el que está ahí en ese paquete de cambio es josh donaldson muchos piensan que este pelotero correrá la misma suerte que aaron hit como le dije anteriormente que fue puesto en asignación durante la semana pasada pero primero intentarán buscarle una salida más digna no será una sorpresa admitieron antes del opening de que intentaron cambiarlo durante el invierno el veterano tercera base está alistando para regresar a la acción después de una lesión en el tendón de la corva que sólo le ha dejado participar en cinco partidos este año su ofensiva sigue sin despertar bateaba en ese entonces cuando estaba jugando ahí con los muros del bron punto 1 25 con un jorrón y una carrera remolcada antes de esas lesiones ay dios mío pero que donaldson que no ha llevado toda consigo señora ha estado dando brinquito y de mal en peor y hablando de brinquito y de mal en peor aquí tenemos un pelotero el cual todos creíamos incluyendo a mí que para esta fecha iba a estar en la gran élite como uno de los mejores quecher de la grandes liga y una promesa que los yankees de nueva york apostaban a él su nombre el dominicano gary sánchez señores sorpresivamente los mes de nueva york colocaron a este pelotero en asignación tras solamente tres juegos en este 2023 en las grandes ligas con el equipo de queen los mes de nueva york mediataron señores meditaron y amarraron un grupo de personas para tomar esta decisión ellos se pusieron de acuerdo pensaron verdad que estamos haciendo que estamos haciendo y dijeron bueno hicieron un movimiento con el receptor dominicano gary sánchez colocándolo en asignación en el día de ayer señores antes del encuentro ante los cachorros de chicago tras apenas tres partidos en las grandes ligas los metropolitanos decidieron sacar del equipo grande al sketch de los yankees de nueva york para darle su cupo en el roster de 40 jugadores a tomás nido quien regresa de la lista de lesionados gary sánchez apenas dio un hit en seis turnos para quedar fuera de los planes de los mes de nueva york organización a la que había llegado con esperanza de quedarse por el resto de esta temporada 2023 en las grandes ligas dice gary sánchez cuando llegó al equipo de los mes de nueva york se siente bien estar de vuelta en new york después de todos esos años con los yankees es un equipo diferente pero es la misma ciudad dijo sánchez a s n y griega es en guay por medio de un intérprete habló este hombre habló ahí con la prensa sánchez demostró en la sucursal triple a de los mes de nueva york que merecía una oportunidad dejando una línea ofensiva de punto trescientos ocho punto quinientos catorce con par de dobles un jorrón y cinco carreras remolcadas ahora el también bateador designado puede ser reclamado en waver por otro equipo de las mayores aceptar ser bajado a triple a o ser dejado en libertad en los próximos días señores déjenme su comentario que creen ustedes de esos tres peloteros que los yankees tienen ahí para armar un paquete y dejarlo verdad hacer negocio con cualquiera esteban floreal tienen por ahí a joss donaldson y este muchachito también que no pues no hizo lo que esperaban ellos verdad ahí sea quinefalefa un pelotero que le dieron seis millones de dólares y yo repito no sé para qué lo que hicieron los mes de nueva york que solamente le permitieron al dominicano gary sánchez jugar tres partidos y lo pusieron para asignación así que yo le digo lo siguiente señores déjame su comentario debajo de este vídeo recuerda siempre darle me gusta a este y todo nuestro contenido vete a amazon a comprar en jt griega rosario vete a ebay compren diamond dio seven y yo le digo lo siguiente yo soy pedro rosario esto béisbol caliente rd y como siempre que dios les bendiga a todos gracias gracias gracias